El ángel me dijo que yo tenía una misión Que viste de haberte quedado adentro de la lámpara ¡Cuándo quise! ¡Uy sí! ¡Cuándo quise! Porque tú, yo no soy tu esclava Además, además yo tengo derechos Derecho a la vida ¡Ay! Yo tengo derechos Yo tengo derechos a la vida Y los derechos de los niños ¡Y yo te pude ser! ¡Eh, Mangú! ¡Oh, Mangú! ¡Aguara, Manguara! ¡Oh, Manguara! ¡Oh, Manguara! ¡Longa, Longa, Longa! ¡Ay, Longaniza eso! ¡No! ¡No le puedes poner la Longaniza! ¡Porque la Longaniza lo pide! ¿Está va? ¡Oye! ¡Tú le puedes bajar un poco el juego a la olla Que me estoy ahogando! ¡Está va bien! ¡Está va! ¡Yo no soy! ¡Ay, yo no soy! ¿Está va? ¡Mulita! ¡Mulita! ¡Pink! ¡Sí! ¡Mulita! ¡Sí! ¡Ahahaaaa! ¡Desde!